Se bien que me vas a decir una mentira más Se bien que digas lo que digas, no, no, no es verdad Se bien que una sonrisa me vas a fingir Tratando de decir que todo está bien y que eres feliz Pero veo en tus ojos que nada fue como tú querías Pero veo en tus ojos que nada salió como presentías Que fue un error tomar la decisión de irte con él Porque sufre y llora tu pobre corazón y mucho te duele Te deseo amor que pronto encuentres la felicidad Tal vez fue un error y esa verdad es tu realidad Pero veo en tus ojos que nada fue como tú querías Pero veo en tus ojos que nada salió como pretendías Te deseo amor que pronto encuentres la felicidad Tal vez fue un error y esa verdad es tu realidad Tal vez fue un error y esa verdad es tu realidad Tal vez fue un error y esa verdad es tu realidad Gracias.